No escuchan la trompeta de Dios, no escuchan los mensajeros de Dios, se los va a llevar el diablo a la espalda del infierno, y hay que decírselo así, a la espalda del infierno. Esta no es época, no es época de plenicar tanto amor y tanta misericordia, porque sabemos que Dios es amor y de grande misericordia, pero también sabemos que Dios es fuego consumidor con todo aquel que lo desobedece, alabado. Se está paisando eso, quítala. Yo no me voy a callar. Hay que sonarle la trompeta, y en muchos púlpidos se predica amor, 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 amor. ¿Y dónde está el fuego consumidor de Dios? ¡Oh, gloria! ¿Dónde está el fuego consumidor? Por eso es que ese pueblo inconverse, ese pueblo limpio, los apartados, no quieren regresar, porque se le predica mucho amor, y como no se le predica fuego consumidor, han pedido el temor a Dios. Pero hay que predicarle fuego consumidor y decirle que hay un infierno que arde, que según los científicos que no saben Biblia, el infierno arde más que la coraza del sol. Dicen ellos, y no mencionen el infierno, ellos dicen que el centro de la tierra arde más que la coraza del sol, pero ellos no saben que el centro de la tierra es el infierno. ¡Dios, ayúdame! Pues para allá va el inconverso. Y para allá va todo aquel que no tiene equipo en su corazón como su Salvador y sanador. Pero para allá va tú también apartado. Y si estás aquí, no vienes aquí, si mueres esta noche va para allá abajo. vive eterna en tormento eterno porque después del juicio final el infierno lo va a herrar Dios y lo va a lanzar al lago de fuego y azufre que está allá arriba en un lugar tormento eterno en vida eterna no se predica a fuego consumido de aquí no todos, siempre hay un remanente no se predica ¿por qué? el mito si le predisco y le amoneto el pecado se me van se me van, me quedo con el templo vacío mentira del diablo si le predica la verdad el Espíritu Santo los regalagulle se quedan ahí porque no es el pastor, ni es el guito, ni es nadie el que regalagulle y salva y sana se llama Jesucristo el Hijo de Dios el Espíritu Santo no se van predíquenle la verdad y no se van a ir ahora no le predica no molesta el pecado porque se me va el médico que llegó se me va el abogado que llegó se van los profesionales que tengo y ellos me dan una buena ofrenda y un buen diezmo ¿para qué Dios le llamó? para buscar diezmo y ofrenda para buscar las almas oh gloria a Dios entonces ahora se quiere tener más amor que Cristo que Dios maestro se están yendo porque está fuerte en tu palabra ¿y qué le dijo el Señor? ese fue el soberbio Pedro porque Pedro era tremendo Pedro se arregló cuando vino sobre él el Espíritu Santo igual que Juan ¿usted sabe cómo el Señor le puso a Juan? el trueno mira si era tremendo que le puso el trueno pero ese mismo Juan cuando recibió el Espíritu Santo cuando conoció bien de cerca a Cristo vino a ser el apóstol del amor ¿se está yendo maestro? está fuerte en tu palabra ¿y qué le dijo el Señor? Pedro tienes razón estoy muy fuerte en la palabra dile que retorne que voy a cambiar la palabra la voy a suavizar la voy a modernizar le voy a decir lo que ellos quieren que se les diga le voy a pasar la mano pero si tiene razón ¡no! ¿qué le dijo el Señor? si quieren ir ustedes también ¡váyanse! oh gloria la valladora ¡váyanse! oh gloria a Dios pero ahora no ahora no ahora no se amó en este pecado se me van había fornicación en Corintios y le escribieron a Pablo y le escribieron a Pablo hay fornicación yo no puedo ir dijo Pablo pero en el Espíritu lo juzgo ¿y qué le dijo Pablo? ¡entréguenselo a Satanás! ¡sáquenlo de ahí! y entréguenselo a Satanás para que cuando choque allá retorne acá ahora no ahora el pastor sabe que hay un adultero ahí sentado y que hay un adultero y no le dice nada porque es el matrimonio y el hombre es el profesional que gana mucho pues mira te va a llevar el diablo se lo va a llevar a ellos y a ti también pastor ¡sáquenlo de ahí! ¡sáquenlo de ahí!